Nos alegraremos porque ya estamos listos Y las manos arriba las palmitas Palmitos arriba Manitos arriba Manitos arriba Palmitos arriba Arriba Vamos a invitar en el escenario En la animación y en coros A Edson Buenas noches Buenos Aires Y quiero ver donde están los bolivianos de corazón como yo Quiero ver las manos arriba Y las palmas arriba Palmas arriba Que suenen las palmas Las manos arriba Y voy a invitar al escenario A Walter La primera voz Walter como ustedes Hey Quiero agradecer a todo el público ¿Y dónde está la gente de Bolivia? Las manos arriba Ok, sí Y las manos arriba Arriba Las palmitas arriba Las palmas arriba Que suenen Para toda la gente Sigue A ver Voy a comenzar las manos a ver Manos a ver Y aquí está Y aquí está Los Zunich En vivo Como dicen Cumbia Cumbia Saltando Saltando Los Rolins ¿Y cómo gozan las chicas? Y arriba Así Por ti Y toda la gente de Bolivia Y las manos arriba Las manos arriba Arriba Así demora Como te quiero Los roles en vivo Cantamos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Quisiera ser de tierra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Y el sonido en un rincón El amar que me ha dejado Destrazado el corazón No pensé amarte tanto Y tu amor está más de tu amor Hay más dolor Conociste a todo el amor Hay más dolor Conociste a todo el amor Hay más dolor Cuando hay más amor Hay más dolor Cuando se ama de verdad Y las manos arriba Las manos arriba Saltando 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 Arriba Bolivia Ey, pues sí 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 Muévete Ey, pues sí Ey, pues sí Y arriba Te quiero Hecho Y las manos arriba Mámonos arriba Ey, pues sí Sí, pues sí Ya, 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 ya Esa ¿Dónde está Potosí? Múemela Arriba ¿Qué pasa chicas? ¿Qué pasa? Los roles en vivo Yo quisiera ser de piedra Para no sentir dolor Para no estar con tristeza Incandida en un rincón Todo el amar que me ha dejado Destronzado el corazón No pensé amarte tanto Y tambor es tan amado Y cantamos fuerte como dice Hay más dolor Conocíme a todo el amor Hay más dolor Conocíme a todo el corazón Hay más dolor Conocíme a todo el amor Hay más dolor Conocíme a todo el amor Y las manos arriba salgando Saltando, saltando Los runes Los runes Hay más dolor Conocíme a todo el amor Hay más dolor Conocíme a todo el corazón Hay más dolor Y cuando hay más amor Hay más dolor Conocíme a todo el amor Y las manos arriba Vamos arriba Hey, 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 hey Manitos arriba Hey, hey, hey Y por último quiero ver a toda la gente de Bolivia Y las manos arriba, manos arriba Y las manos arriba, arriba, los palmitos arriba Las palmas arriba, que suele Y donde está la gente de Potosí, el grito de la chica